Buen día, qué gusto saludarles. Les saluda Chen Rosario Quesada aquí en la cocina del Colegio Galileo Galilei. El día de hoy vamos a realizar un pan integral de molde o de rodaja. ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos tres libras y media de harina dura. Necesitamos libra y media de harina integral. También vamos a necesitar tres onzas de levadura fresca. Vamos a necesitar dos onzas y media de azúcar, dos onzas y media de manteca, onza y media de sal, seis onzas de leche en polvo y vamos a usar tres libras con dos onzas y media de agua. Eso es lo que vamos a usar para preparar nuestro pan de rodaja. Vamos a mezclar las harinas con la leche. Y con esto vamos a hacer la pileta. Ya que las tengamos integradas, hacemos nuestra pileta. En el centro de ella vamos a colocar azúcar, levadura y agua. Fuera de la pileta vamos a colocar la manteca y la sal. Ya que tengamos todos estos ingredientes listos, vamos a comenzar a deshacer los ingredientes del centro. Deshacemos nuestra levadura con nuestra azúcar y comenzamos a jalar harina hasta que nos quede una masa que no se pegue en nuestras manos ni en la mesa. Muy bien, para figurar el pan lo vamos a hacer de la misma forma como vieron que se trabajaba el pan de rodaja tradicional o blanco. Del peso de igual de libra y media. Y enrollamos. Siempre metemos las orillas. Colocamos sobre nuestro molde. Barnizamos. Colocamos ajonjoli. Y vamos a dejar fermentar por unos 45 minutos o una hora o hasta que doblen su volumen. Y vamos a hornear por 18 o 20 minutos hasta que estén doraditos a 160 grados centígrados. Es así como queda nuestro pan integral. Lo sacamos del horno. Cuidado de no quemarse porque está caliente. Huele delicioso. Huele delicioso. Huele delicioso. Huele delicioso. ¡Suscríbete al canal!